Atención La Paz, una temperatura mínima de 4 grados centígrados, una máxima que alcanzará los 24 con el cielo totalmente despejado. En el alto, un grado bajo cero a la mínima, 15 será a la máxima, con el cielo parcialmente nublado. Seguimos con Cochabamba, muy buenas tardes a la Yasta, 9 la mínima, 31 será a la máxima, con un sol radiante y un cielo despejado. Atención para la capital oriental, Santa Cruz, hoy comenzó con lluvias y así estará durante todo el día, 21 la mínima, 27 será a la máxima. Atención para la Chura Tarija, 7 grados centígrados la mínima, 25 será a la máxima en las horas de la tarde, con un cielo cubierto de nubes blancas. En Sucre, nuestra capital, 7 grados centígrados la mínima, 24 será a la máxima en las horas de la tarde, con el cielo parcialmente nublado. Atención para Potosí, 2 grados bajo cero a la mínima, 20 será a la máxima, con el cielo parcialmente nublado. Seguimos con Eruro, casi la misma temperatura, 2 grados bajo cero a la mínima, 19 será a la máxima en las horas de la tarde, con el cielo parcialmente nublado. todo lo contrario por cobija hoy jornada calurosa 20 la mínima, 33 será la máxima con el cielo parcialmente nublado